Los padres tenemos distintos estilos a la hora de educar y aunque lo intentamos hacer de la mejor manera posible, es cierto que cada modelo empleado tiene una relación directa con la autoestima y el buen desarrollo de los niños. El primer modelo, el más autoritario, es el modelo más tradicional, el modelo de las generaciones anteriores. En ese modelo lo que ocurría es que la autoestima era muy baja debido a que normalmente los padres ejercían un poder excesivo sobre los hijos sin explicación alguna de por qué exigían las cosas que exigían. El modelo autoritario, de hecho, lo que deriva normalmente es niños faltos de autoestima porque en realidad han tomado siempre las decisiones de sus padres. No obstante, sí que tiene de positivo que sabían qué cosas estaban bien y qué cosas estaban mal porque las decían los padres. El modelo más adecuado es el siguiente en gradación, que es el modelo asertivo. Es un modelo en el que los padres van dando pautas indicativas a los hijos, pero les dejan actuar con cierta libertad, de tal manera que esos niños vayan desarrollando la capacidad para tomar decisiones. Será esa capacidad la que genere su autoestima cuando los padres permitan a los niños en ocasiones incluso equivocarse, a sabiendas de que se van a equivocar porque del error llega el aprendizaje. El tercer modelo de paternidad es el modelo sobreprotector. Es un modelo tremendamente habitual en los padres en este momento. Lo que intentan hacer es evitar todo tipo de sufrimiento a los hijos y en principio es un amor que es positivo, sin embargo, sin darse cuenta, lo que están haciendo es impedir que esos niños crezcan. De alguna manera les están diciendo a esos niños que no son capaces de hacer nada. Y al decirles que no son capaces de hacer nada por su cuenta, están minando su estima, minando su autoestima. Un padre que desde muy pequeño está cerca del niño para evitar que se caiga, no le está diciendo al niño te protejo para que no te caigas, le está diciendo al niño no te dejo solo porque no sabes hacerlo, aunque no se lo diga con palabras. De esa manera, cuando se va desarrollando a lo largo del tiempo, ese modelo es el que más limitaciones supone para la autoestima del niño, porque siempre están detrás los padres y el niño acaba suponiendo que él no es capaz de hacer nada por su cuenta. El cuarto modelo en gradación sería el modelo permisivo, un modelo en el que los padres prácticamente no intervienen en esa concepción algo equivocada de que la educación se adquiere por su cuenta. Por desgracia esos niños tampoco consiguen una autoestima adecuada, por la sencilla razón de que carecen de normas establecidas que les ayuden a distinguir lo bueno y lo malo. Con lo cual no solo no tendrán autoestima, sino que en muchas ocasiones son niños que acaban buscando a alguien más potente, alguien que sí les diga cuál es el camino. Corremos el enorme riesgo de que topen con personas no adecuadas, que sean las que guíen ese camino de manera equivocada. De modo que en resumen, para fomentar la autoestima de nuestros hijos, el mejor de los modelos educativos es el modelo asertivo, el modelo en el que los padres dejan muy claros cuáles son los criterios educativos, pero permiten a los hijos andar su propio camino y los padres siempre con una cercana vigilancia para recogerles en caso de que se hayan caído. Para los padres que quieren ser mejores padres, nos vemos en Hacer Familia.